¡Suscríbete! En él, Víctor Palacios recoge un vídeo de otro canal de YouTube, que se reúnen varios periodistas del Barça tradicionales de los medios de comunicación, se reúnen para charlar, entre ellos está Xavi Torras, y Xavi Torras explica cómo el Barça ficha a Koeman, o cómo Bartomeu ficha a Koeman, y efectivamente os invito a que vayáis al vídeo de Víctor Palacios, porque yo no voy a poner el vídeo que ha puesto Víctor, lo tenéis ahí, yo creo que con que vayáis lo podéis recuperar y escuchar, y aparte que también escucharéis la reflexión de Víctor Palacios, que siempre está bien tener diferentes puntos de vista, aunque bueno, mi punto de vista no va a desviarse mucho del suyo, lo que pasa es que me ha hecho gracia escuchar ese vídeo, por cómo Xavi Torras, que es un presentador de TV3, que ha estado muchísimos años vinculado al Barça y al deporte, ha sido tertuliano en todos los programas que ha habido en la cadena, y cómo habla de Lluís Canut, que sabéis que es el filtrador oficial de Koeman, y ahora vais a saber por qué, porque esto ya desvela muchísimas cosas, pues resulta que en este vídeo Xavi Torras dice que básicamente el fichaje de Koeman se hace porque Lluís Canut llama a Bartomeu, y le dice, oye Bartomeu, como estáis jodidos con el tema del entrenador, Koeman está por aquí, por Barcelona, ¿por qué no ficháis a Koeman? Y entonces Bartomeu le dice a Lluís Canut, dale, dile que me llame, que se venga para mi casa, y parece ser que así es como Lluís Canut, periodista, ficha a Koeman para el Barça, y Bartomeu accede. ¿Por qué es importante este detalle? Hombre, imaginaros cómo ha estado el Barça de Bartomeu fichando a los entrenadores, fijaros el trabajo, hace un rato eso he hecho un vídeo donde hablaba de una metodología para saber qué jugadores fichar, bueno, esa misma metodología aplica para fichar entrenadores, fijaros si había una idea en la junta directiva, si había una idea en el cuerpo de... lo que pasa es que Bartomeu era vicepresidente deportivo, es que claro, Bartomeu era muy presidencialista y muy acaparador, quería tener el control de todo, incluso de crear estafas para el Barça, bueno, contra el Barça, de hecho. Pero fijaros cómo era la metodología del señor Bartomeu, me llama un periodista que me dice, oye tíos, estáis jodidos, ¿por qué no te fichas a Koeman? Y el tío dice, tiene que me llame y efectivamente acaba fichando a Koeman porque se lo recomienda un periodista que sabrá mucho de fútbol, yo no digo que no, yo no digo que Luis Canut no sepa mucho de fútbol, hombre, pero que de forma informal te tire este tip o esta cosita, que podría ser incluso medio en plan de broma y de repente te das cuenta de que tú se lo dices en broma y el otro va y muerde el anzuelo, claro, tú llamas a Koeman y dices, Koeman, te acabo de conseguir un contrato de la hostia, ya me estás dando una comisión y me haces tu portavoz oficial a partir de ahora porque vas a ser entrenador del Barça gracias a que yo soy un pillo, a que soy un listo y el presidente del Barça un idiota, un tonto del bote, porque vamos, pero claro, esto dices, ¿cómo se fichó a Setién? ¿Cómo se fichó a Valverde? ¿Quién lo propuso? ¿Por qué lo propuso? ¿En base a qué? ¿Qué se manejó de información a nivel técnico y a nivel informes para determinar que uno u otro tendría que ser entrenador? Porque, ojo, el tema de Valverde es un tema peliagudo, porque el tema de Valverde es cierto que es un entrenador que ganó dos ligas y una Copa del Rey y llegó a unas semis de Champions, que esto el Barça no lo hace todos los años. Ahora, es verdad que con la plantilla que tenía Valverde, todo y que se fue Neymar, con la plantilla que tenía Valverde era para haber hecho eso y quizá haber ganado una Champions, ya os lo digo ahora, ese es el problema. Y sobre todo, otra cosa importante, que vale, tú puedes no ganarlo todo, Guardiola no lo ganó siempre todo, de hecho, nos elimina el Chelsea en semis, tuvimos patinadas con Guardiola también, contra el Inter de Mauriño, también en semis. Pero, ¿qué pasaba? Que la imagen del equipo, excepto en Milán contra el Inter, que no fue buena, a pesar de que el árbitro empezamos muy bien y el árbitro no le pita una falta a Messi, que acaba siendo un gol del Inter de Milán, y luego creo que el Inter metió el tercer gol en fuera de juego, bueno, aparte del arbitraje, y luego que nosotros al final remontamos con un gol de Bojan, pero le pitan mano de no sé quién, que no había mano antes del gol, creo que a Thiago o no sé quién, o a Ayuda Tureya allá, o no sé quién coño hace el control, que luego se la dejan a Bojan y Bojan mete el gol, que era un gol legal. Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Porque tú puedes no ganar, tener una plantilla y no ganarlo todo. El fútbol no es, no siempre es matemática, sino el Barça, o todo el mundo aplicaría matemática al fútbol y lo ganaría todo. El problema es que el Barça jugaba como el culo, y esto también es intolerable. Teniendo esa plantilla, el doblete era posible jugando bien, y la Liga era posible jugando bien, y no hacía falta ser un paquetón o un paquetorro jugando mal y jugando como una mierda durante dos años, que estábamos todos negros, de ver al Barça jugar, sí ganamos la Liga en la Copa del Rey, pero lo veíamos jugar al Barça y era todo menos divertido. Y entonces, claro, estos dices, ¿por qué se ficha Valverde? Ah, no, es que estuve un año con Cruyff en el Barça, es cruyfista, porque ya estamos aquí, si te rozaste con Cruyff en una gala de un premio, te vuelves cruyfista, te contagia el cruyfismo este señor. No, 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 Valverde estuvo con Cruyff, pero en ningún caso se manifestó como si lo hizo Setién como cruyfista. Lo que pasa es que Setién se le ficha por ser cruyfista, porque no había muchas alternativas en ese momento, y entonces Bartomeu, que estaba fichando a lo plan Ojillo, dice, hostia, la gente está hablando del ADN, del ADN, del cruyfismo, del cruyfismo, todo el mundo pide cruyfismo, ¿dónde hay un tío cruyfista aquí que esté libre ahora? Bueno, pues Setién, ah, bueno, como en el Betis lo hizo bien, pues venga, nos lo traemos, y ya está. Y resulta que luego entró Setién, entró como entró en el vestuario, el vestuario se le puso de morros y se jodió. ¿Por qué? Porque nadie investigó cómo sería la conjugación de un entrenador como Setién fuera de onda, un poco mayor, ya os lo digo también, un poco mayor, de otra época, con otras costumbres, con otra forma de liderazgo, contra chavales de ahora del Instagram que tienen un liderazgo que, cuidado, porque se ponen de culo a la mínima, porque a la mínima que les exiges disciplina, según cómo, si no sabes motivar bien, se te van a poner de culo. Y es lo que le pasó a Setién, que entró con el látigo y el látigo se lo metieron por el culo. Eso es básicamente lo que le pasó a Setién en el Barça. Hay gente que dirá, esto no debería pasar ya, no debería pasar, pero pasa. Pasa si no sabes gestionar un grupo complicado como son los jugadores de un club de élite como el Barça. Bueno, esta es la noticia que ha dado Víctor Palacios. Repito, os invito a que vayáis a su canal, tiene el vídeo, os pone el vídeo, escucharéis al tío cómo lo dice, a este periodista, Xavi Torras, Xavi Torras. Vais a ver con la confianza con lo que lo dice, no lo dice como... Aparte que este es un buen periodista, este es un buen tipo, es un tipo de alta escuela para mí. Habrá gente que me dirá que no, Xavi Torras es mongólico. Bueno, es un mongólico, para mí es un periodista de alta escuela, cada cual decide cómo puntúa a los periodistas. A mí este es de los que son de buena categoría y lo dice muy, muy, muy convencido. Aparte que Xavi Torras y Lluís Cano también coincidieron muchísimo, se deben conocer y hasta deben ser amigos. Calculo que estos dos son bastante amiguetes. O sea que esto es algo... Son bastante amiguetes, lo que pasa que al decirlo, no sé cómo está dejando a Lluís Cano. Seguramente a Lluís Cano le llamarán y le dirán, tío, ¿qué estás contando, cabrón? O sea que igual se conocen, pero igual muy amigos no son, porque no sé en qué lugar le deja a Lluís Cano. En realidad a Lluís Cano le dejan el lugar de vivo, de listillo. Al que deja mal es a Bartomeu, que lo deja como un tonto. Como decir, bueno, tú estás fichando aleatoriamente, directamente. Entonces esto me hace suponer que anteriormente los fichajes también eran realmente aleatorios. Claro, esto explica muchas cosas. No solo los fichajes de entrenadores los hacía aleatoriamente. La tontería a Griezmann, que le hace Bartomeu, bueno, se le quiere fichar un año, hace el documental, dice que no. Y al año que viene, que vale mucho más, otra vez se le ficha. Cláusula de decisión más la tontería de los 15 millones por negociar antes de tiempo. Dices, hombre, aquí hay algo que no cuadra. Hay cosas que no están cuadrando y que hacen que evidentemente se destape la forma y el modo operativo que tenía el Barça. Coño, el Barça tuvo a Haaland a tiro y fichó a Bredwaite. O sea, con eso, ya está. Es que las piezas como que empiezan a encajar, ¿no? Víctor decía, seguro que hay más intrahistoria a este fichaje. Puede ser que haya más historia. Pero al final te das cuenta que los fichajes del Barça en algún punto eran así. Eran así. Ah, Coutinho es el próximo Iniesta. ¿Quién no ha dicho eso? No, lo dijo Robert Fernández. Bueno, ¿es verdad o es mentira? Examinemos bien cómo juega Coutinho. ¿Cómo encajarían el Barça? No, no, que es el próximo Iniesta. Es el próximo Iniesta. Bueno, fichamos a Coutinho, un desastre. Dembélé es el próximo Neymar. Fichamos a Dembélé, un desastre. Claro, al final les dices, bueno, ¿cómo ficha esta gente? O sea, ¿cómo hace analogías imposibles basadas en nada? Basadas en Ether. Bueno, chavales, lo voy a dejar aquí. Ir a ver el vídeo de Víctor Palacios. Que veréis el vídeo completo del Xavier Torras explicando esta anécdota. Que me parece bastante curiosa. Y nada, también le agradezco a Víctor Palacios por habernos traído esta noticia. Y haber montado su vídeo porque así me ha permitido a mí hacer el mío sin tener que montar el vídeo. Porque así yo me tiro el lance de comentarlo sin tener que prepararlo. Porque vuestro amigo y vecino es vago. Y lo sabéis, tíos. Lo sabéis. No vengamos ahora con que me tengo que esforzar y que tengo que ser disciplinado. Soy un puto vago de cojones. Y dejadme en paz. Y dejadme así. Que yo estoy bien así. ¿Vale? Oye chicos, si os gusta el canal, a pesar de que sea un puto vago, darle a like y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider-Cule. Hasta la próxima, chicos. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule.